Señoras y señores, vamos ahora con los amigos, amigas nacidas y nacidos en el signo de Virgo. Para ti, amigo amigo de Virgo, predicciones para este año 2024. Tu primera carta, 10 de copas. El 10 de copas es una carta que habla de transformación, sucesos inesperados que tienen que ver con tu vida propia. Vas a tomar madurez en tu vida. Vas a prepararte más. Te preocuparás un poco más por tu estabilidad. Te preocuparás un poco más por lo que quieres en tu vida. Le pondrás más ahínco a tus sueños. Harás cada sueño realidad. 10 de copas, 5 de copas, 10 de bastos. Va a ser un año, Virgo, para ti, de ciertos momentos de mucha alegría. Ciertos momentos de preocupación por la familia, preocupación por el entorno. Pero ha llegado la hora de que tú te preocupes por ti, te preocupes por tu bienestar, te preocupes por tu tranquilidad, te preocupes por tu calma. Vemos el haz de oros. Tú te vas a mudar. El emperador, quizás te mudaste el año pasado, pero en este año 2024, te sale una propuesta de viaje para otra tierra, te sale una propuesta de viaje para otro país, te sale una interesante propuesta de viaje de negocios para otro mundo, para otras tierras. Y hablamos el emperador, ocupas un importante peldaño, te estás preparando para llevar las riendas de un nuevo negocio, te estás preparando para llevar las riendas de un nuevo proyecto profesional. Virgo, te vas a hacer limpiezas, purificación de la aura, despojo de liberación, la torre. Virgo, gracias al Padre bueno, estás como sintiendo Dios mío, gracias, estás empezando a quitar de tu vida personas que no te mereces, estás empezando a quitar de tu vida personas que no necesitan estar a tu lado. Te sientes libre, te vas a sentir libre, te vas a sentir empoderado, empoderada, pensando que te vas a comer el mundo, que vas a comenzar a triunfar, a triunfar, a triunfar. La torre, ya abriste los ojos, te has dado cuenta de que personas que estaban a tu lado, muchas personas que estaban a tu lado, no eran lo mismo que tú pensabas que tú creías. La justicia, la carta de la justicia, un asunto legal importante para ti, toma, quizás toma prioridad en tu vida. La carta de la justicia, qué asunto legal, qué trámite legal, qué proyecto legal viene en camino. Tú como que vas a tomar la decisión de demandar a una persona. Posiblemente tengas que demandar a una persona o sientas que alguien vaya a demandarte a ti por algo que le corresponde por derecho y por naturaleza. Lo que veo, Virgo, es que viene dando pasos firmes, pasos muy firmes, donde empiezas como a crecer, a crecer, a crecer, a prosperar, a prosperar, a tener éxito. Pero detrás de ese éxito hay personas mal intencionadas, hay personas que no les gusta ver jo bonito en carajena. Vemos la carta de la justicia. Nacidos y nacidas en el signo de Virgo, predicciones para este año 2024. Oros, te veo dinero, bastos, negocios, bastos. Veo que este va a ser un año, 2024 va a ser un año donde vas a empezar a ahorrar de una manera cuidadosa, ahorrar, ahorrar, ahorros. Veo que vas a empezar a ahorrar, vas a empezar a invertir en ti, vas a cuidar tu reputación, tu prestigio, vas a cuidar tu reputación, tu prestigio. Espadas. Viene alguien del pasado, una persona que en el pasado fue muy importante para ti, va a querer volver. Este va a ser un año como que la gente te va a ver muy distinto, muy distinta. Ya no vas a ser la misma persona de antes, ahora vas a ser una persona totalmente diferente. Un cambio de look, un cambio de imagen, mejor preparación, mejor formación, mejor capacitación. Ahora vienes con las ganas de comerte el mundo, de crecer, de prosperar, de tener éxito, de tener abundancia, de tener una gran riqueza. Veo espadas, cuídate la salud. Oros, oros, siento que a ti te van a pagar una deuda, te van a pagar una deuda que tienen contigo, te van a cancelar una deuda que tienen contigo. Te van a pagar una deuda que tienen contigo, bastos, oros, oros, siento que vas a hacer negocios, vas a hacer inversiones, hay propuestas de inversiones y veo que va a llegar el momento que vas a hacer una importante inversión que te va a traer el bienestar que tanto te mereces. ¿Por qué? Porque descubres que esa persona ha tenido un juego manipulador en tu vida, te ha ocultado cosas que tú no sabes o que no sabías y que de repente, como por obra y gracia del universo, empiezas a saber cosas que nunca pensaste que podían llegar a tu palma de la mano, que podían llegar a la palma de tu mano. Nacidos y nacidas en el signo de Virgo, Virgo, en la parte de tu salud, Virgo, oros, dinero, la carta del diablo, espadas. En la parte de la salud harás ejercicio, comerás muy sano, bajarás los niveles de azúcar, de dulces, de golosinas, bajarás el consumo de carbohidratos, vas a mejorarte un poco más, vas a mejorar un poco tu alimentación. Veo que va a ser un año de madurez, va a ser un año de pensar en ti, va a ser un año de amarte, de quererte, de valorarte, de darte el puesto que te mereces y vas a empezar a dedicarte a ti, a hacer ejercicio, a meditar, a orar. Espadas en la parte de la salud, procurarás rodearte de gente sana, de gente sana mentalmente, alejarás de tu vida ese tipo de persona que constantemente tiene un problema, que constantemente te endosan los problemas. La carta del arcano de la muerte, vas a tener un cambio de vida total, una transformación total, usted ha sido bendecido, bendecida, pasarás con un susto a nivel de salud, pero sabes que este espíritu de la luz te va a proteger, va a sanar tu cuerpo, va a brillar tu cuerpo, va a bendecir tu cuerpo y vas a recuperarte de un asunto médico. O te operas, o te operas, o un tratamiento médico que te toma por sorpresa, este va a ser un año de tratamiento médico, oros, pagarás una clínica, el juicio, tengo que decírtelo Virgo, tengo que decírtelo, valora tu vida, amate, quiérete, date el valor que te mereces. ¿Sabes por qué? Porque la vida te va a dar una prueba y ahí es donde tú vas a madurar, ahí es donde tú vas a ver lo que realmente necesitas para tu vida, lo que realmente quieres para tu vida, lo que realmente deseas para tu vida. Copas, y aquí te está diciendo que en la salud, haga ejercicio, coma sano, siempre enfóqueselo espiritual, el primero del año 2024, usted amiga, amigo del signo de Virgo, honre a sus ancestros, tienes que honrar a tus ancestros, este es un año para que tú honres a tus ancestros, son ellos los que te van a proteger, en la parte económica, le reclamo al universo, oros y un arcano mayor, le reclamo al universo, oros y un arcano mayor, le reclamo al universo, oros y un arcano mayor. Copas, embarazo, bastos, la familia, reina de oros, vas a ganar dinero, pero el dinero que tú ganes lo vas a invertir en tu familia, si, vas a trabajar, 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 vas a hacer dinero, pero el dinero que vas a construir, es para construirlo por y para tu familia, oros, dinero, bastos, la familia, espadas, bastos, la templanza, la templanza. Aquí te está diciendo, te está diciendo, Virgo, te vas a esforzar, vas a dar lo mejor de ti, vas a ganar dinero, pero te voy a decir algo, tienes que administrarte, debes ahorrar mucho, porque va a ser un año donde el dinero no te va a alcanzar, vas a tener dinero, pero vas a gastar, vas a tener dinero, vas a gastar, tienes que invertir en un plan de ahorros, un plan de retiro, una póliza de vida, una póliza de seguro. ¿Por qué? Porque la vida te va a dar una sorpresa y te voy a decir específicamente en qué mes te va a suceder. Ahora, en la parte del dinero, tienes que buscar la manera de ahorrar. Ahora, en lo laboral, en lo laboral, veamos, le reclamo al universo un arcano mayor y deseo copas. Copas, días de copas, copas. Copas, ojalá, aunque ya me lo dijo, ojalá este sea un arcano mayor, ojalá, este que está aquí. Un arcano mayor. En la parte de tu trabajo, tienes un ejército de ángeles, que te van a ayudar para que te liberes, para que prosperes, para que tengas éxito, para que tengas abundancia, para que tengas gratitud. Te dije, dame copas y un arcano mayor. Aquí tienes la prueba. Aquí tienes el arcano mayor, que es la luna. Y aquí tienes las copas. ¿Qué te está diciendo? Tienes un ejército de ángeles, que te están rodeando, que van a abrir las puertas, para que los negocios fluyan, para que el dinero llegue, porque no eres mal hijo. No eres una mala persona. Tú eres una buena persona. Y este va a ser un año donde vas a, vas a florecer. A pesar de las dificultades, vas a florecer. El dinero quizás no te alcanza, pero si te administras bien, el dinero te va a alcanzar. Si tú te administras bien, el dinero te va a alcanzar. El dinero va a propiciar bienestar en tu vida. Va a propiciar riqueza en tu vida. Copas. No. Virgo, en la parte de tu trabajo, se te van a dar oportunidades de negocios. Te van a llegar propuestas maravillosas en lo laboral. Vas a tener mucho dinero en tus manos. Vas a tener una gran riqueza en tus manos. A nivel laboral. En el amor. En el amor. En el amor. Ojalá te salga oros. Para que tu matrimonio se conserve. Mira esto. Yo voy a mover las cartas. Algo. Copas. Copas. Espadas. En tu matrimonio. En este año 2024. Tienes que estar precavido, precavida. Porque una tercera persona aparece en tu matrimonio. En este año 2024. Tienes que ser precavido, precavida. Porque se te presenta una tercera persona en tu matrimonio. Y te digo algo. No lo digo yo. Lo dicen las cartas. No te extrañes. Que a oscuras. Haya una ruptura. Quizás emotivo, sentimental. Un perdón en el amor. Un perdón en el matrimonio. Copas. Lágrimas. Bastos. Perdonarás un asunto matrimonial. Tú amas a tu pareja. Tú quieres a tu pareja. Hay un ángel de luz. Que va a vigilar lo que está sucediendo en tu hogar. Que va a vigilar lo que está sucediendo en tu matrimonio. Que va a vigilar lo que está pasando en tu casa. Va a resguardar tu matrimonio. Va a proteger tu matrimonio. Porque aquí dice. Y te voy a decir algo. Dame un arcano mayor. Dame un arcano mayor. No quieren que te lo diga. Mirna. Un arcano mayor. Aquí tú tienes que cuidar a tu pareja. La vida te va a poner. Que tengas un hogar feliz. Pero viene la noche oscura. A querer invadir tu paz. Y tu tranquilidad matrimonial. Y acá hay un espíritu. Que lo vas a sentir. Cuando algo esté sucediendo. Porque aquí habla. Pide. Cuida. Ama. Valora. Adora a tu pareja. Porque si no. El matrimonio se termina. Cancelado y transmutado. ¿Cómo no se termina? Hablando. Entendiéndose. Apoyándose. Veamos. Que dice. Solteros y solteras. El emperador. Vas a tener una buena posición. Papeles. La rueda de la fortuna. Te digo algo. La vida te tiene un premio. La vida te va a dar un premio. Virgo. Soltero Virgo. En cualquier momento. Usted. Va a tener mucho dinero. En cualquier momento. Usted va a tener una gran fortuna. En cualquier momento. Usted va a tener una riqueza. Vas a tener tu propio negocio. Vas a tener tu propio emprendimiento. Este año. Dos mil veinticuatro. Virgo. Escríbalo. Que me llamo Hermes Ramírez. Monta tu empresa. Te gradúas. Te mudas. Nace un gran amor. Florece un sentimiento con alguien. Vas a tener una intensa. Y profunda cama de amor con alguien. Y hay un embarazo en puerta. Vas a estudiar. Vas a hacerte un tratamiento médico. Y cuídese. De una trampa. Sabrás la noticia. De un familiar tuyo. Muy cercano. Que puede caer en una cama de enfermedad. Divorciados y divorciadas. Viudas y viudos. De Virgo. Copas. Una noticia llega a tu casa. Copas. Espadas. Viudos y viudas. Divorciados y divorciadas. Quieres tomarte este año. Para madurar. Quieres tomarte este año. Para pensar mejor las cosas. Este año. Quieres verlo de una manera diferente. Ver las diferentes opciones. Viajar. Conocer otras tierras. Relacionarte con otras personas. Vivir un nuevo momento. Con alguien que te ayude. Que te apoye. Que te respalde. Pero sobre todo. Pensar en tu vejez. Pensar. Que tú mereces más de lo que tú te das. Y si alguien va a llegar a tu vida. Que sea alguien que esté dispuesta. Dispuesto. A darte. Mucho más de lo que tú te entregas. Copas. Te enamoras. El juicio. Algo tiene que ver con un difunto. Algo tiene que ver con una persona difunta. O va a haber una discrepancia por bienes. O va a haber una repartición de bienes. O va a haber el cobro de un dinero. Pero aquí dice. La carta del juicio. Usted. Divorciado. Divorciada. Viudo. Viuda. Una corte. Un tribunal. Un juzgado. Dictamina. La repartición de bienes. A usted. Le sale. Definitivamente. Un divorcio. Ahora que eres libre. Ahora que deseas tu libertad. Quieres tomarte un tiempo. Para recuperar tu paz. Y tu tranquilidad. Emocional. Señoras y señores. Primer decanato. Del signo de Virgo. Si tu naces entre el 23 de agosto. Y el primero de septiembre. Cuatro de bastos. La emperatriz. El ermitaño. Y la sacerdotisa. Primer decanato. Del signo de Virgo. Vas a ser tu propia familia. Vas a tener un ascenso profesional. Vas a alcanzar un importante puesto de trabajo. Te vas a graduar. Vas a tener una certificación. Un título. Te vas a arrancar una brujería. Que te ha tenido atrasado. Desde hace mucho tiempo. Tendrás una discusión con alguien. Por dinero. Por deuda. Vas a recibir un pago importante. Que tiene que ver. Con algo que te pertenece. Segundo decanato. Del signo de Virgo. Si tu naces. Entre el 2 de septiembre. Y el 11 de septiembre. Te mudas. Te mudas. O compras una propiedad. O inviertes en un negocio. O compras una propiedad. O inviertes en un negocio. Veo dinero. Veo una riqueza económica. Viaje. Veo disfrute. Conoces a alguien que va a alimentar tu alma y tu corazón. Harás un gran negocio que te va a facilitar. Mucha prosperidad. Sales triunfante. Segundo decanato de Virgo. Empiezas a estudiar. A prepararte. A crecer. Vas a tener dinero. Harás tu propio negocio. Harás un cambio de vida. Te mudas. Le vas a dar la oportunidad a alguien a que entre en tu vida. Y te digo algo. Recibes una herencia. Recibes un pago de dinero. Firmarás un nuevo contrato. Empezarás un proyecto profesional. Y veo que aquí. Te desarrollas. Te desarrollas a nivel religioso. A nivel esotérico. Aprendes las mancias. Tercer decanato del signo de Virgo. Del 12 al 22 de septiembre. La luna. Copas. Si usted nace. Entre el 12 y 22 de septiembre. Usted es del tercer decanato de Virgo. Vas a estar sentimental. Emotivo. Tú. En este año vas a estar muy sentimental. Preocupado. Preocupada por la familia. Copas. Vas a tener. Cuidado tengas un despecho. Cuidado. Vayas a pasar este año un despecho. Y copas. Hay una persona. A quien tú le vas a dar tu plena confianza. Que va a jugar con tus sentimientos. En este año. Dos mil. Veinticuatro. Copas. Te veo celebrando. La graduación. De alguien importante para ti. Terminas. Una relación con alguien. Que no te conviene. Espadas. Primeras. Un nuevo contrato. Y. Tendrás una cama de amor con alguien. Y vas a quedar embarazada. Vas a ser madre. O vas a ser padre. Ahora bien. Veamos. Para los amigos y amigas del signo de Virgo. Primer semestre y segundo semestre. Primer semestre del año dos mil veinticuatro. Desde enero hasta junio. Vas a estudiar. Vas a desarrollar la parte espiritual. Vas a firmar contratos. Terminas con una relación con alguien. Que juega con tus sentimientos. Vas a cobrar una herencia. Vas a hacerte un tratamiento médico. Para mejorar tu salud. Te vas a preocupar por una deuda. Que tienes que cancelar. Cuídate de un tratamiento médico. Que tengas que atender. Cuando conduzca. Maneje con prudencia. Vas a gastar un dinero. En un asunto de familia. Que te va a doler. Alguien preparará su maleta. Para un viaje final. Espadas. Habrán lágrimas. Por una situación de familia. Veo Virgo. Del primer. De enero. A julio. A junio. Vas a ser preparativos. Para irte a vivir a otras tierras. Segundo semestre. Para los amigos y amigas. Del signo de Virgo. De julio. A diciembre. Copas. Te enamoras. Vas a estar sentimental. Vas a montar un negocio. De importación. Exportación. Compras y vendes. Compras y vendes. Desde julio. A diciembre. Te veo feliz. Te veo como que. Pensando más en ti. Amándote cada día. Más. Preparándote. Para empezar a ganar dinero. Para empezar a ganar bienestar. Copas. ¿Quién está mal de salud? Espadas. Terminas definitivamente con alguien. Que no merece estar a tu lado. Espadas. Vas a tener una preocupación por tu salud. Y la carta del diablo. Tendrás una intensa. Y profunda cama de amor. Donde usted. Pueda que se convierta en madre. O padre. Veo que aquí. Te dan un premio. Te van a dar una certificación. Te vas a mudar a un lugar más cómodo. Vas a tener una diferencia. Con un hermano. O con una hermana. Te preocupará la salud de tu madre. O de tu padre. Y veo que aquí. Espadas. La carta del diablo. Y el rey de oros. Larga vida. Disfrutarás del dinero. Y un negocio que te va a traer mucho bienestar. Amigas y amigos del signo de Virgo. Vamos ahora. Con las predicciones. Para los amigos y amigas. Nacidos. Y nacidas. En el signo de Capricornio. Prepárate Capricornio. Predicciones. 2024. Para ti. Capricornio. 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 Capricornio.